El que pasa chavales, aquí vuestro amigo y compañero Capi, bueno vamos a seguir con nuestro juego, con nuestro Resident Evil, la vez como vamos con nuestra campaña y continuamos con el gameplay número 4 anteriormente en Resident Evil Revelations, hemos perdido contacto con Chris y Jessica, la señal se perdió en el océano, aquí mismo en este barco, no hay rastro de vida, pero siento que aquí hay algo, creo que es una pistola, y no pinta nada bien, ¿dónde estás Chris? Chris ¿Qué es esto? Ah, genial Mierda, es una trampa Ya era hora de que supiera la verdad, si se rompa valiente Nos seguimos con nuestro resumen Y continuamos entonces Otro episodio de 2, Misterio 2 2032, camarote de invitados Otra vez hemos puesto al barco, como visteis en el anterior estábamos en las montañas, hemos puesto a los personajes del barco, a ver cómo va atrás, a la cosa ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Jill? ¡Parker! ¿Dónde estás? No lo sé, una habitación, en alguna parte del barco Maldición, ese desgraciado, se ha llevado todas mis armas ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas, deberíamos reagruparnos Bueno, venga, vamos a juntarnos Bueno, amigo Está muy bien atornillado Aquí nos vendría bien nuestro amigo Tonka Le hacemos un saludo a nuestro amigo Tonka Para que no tire el destornillador Vamos a ver si encontramos Está llena de agua sucia Puede que haya algo Vamos a vaciarla Mira, un destornillador Qué casualidad Tiene sangre seca Muy bien Esto es fácil En el momento adecuado, justo antes de captar con un enemigo para esquivar el atal Vale Comparos Seguir ¡Compe buvwhat bakke Tiene sangre Compe buf Aplausos 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 Maber Vamos a ver cómo estamos cansados de esto. Corre. Corre. No, no para. Andando, estamos. No, pero no me ven a quitarlo encima. Vale. Escoberto. Escoberto. Vale. Vale. Se puede insertar algo Vamos a ver, a ver A buscar lo que tenemos que insertar Más balas, más balas y más balas Y no puedo cogerla Vamos a buscar Lo que vamos a insertar Más balas Más balas Más balas Más balas Más balas ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Sigue teniendo a tope! ¡Ha recogido piezas de personalización! ¡Han encontrado las armas! ¡Están aquí dentro! ¡Vale! ¡Perfecto! Me ha quedado de moto Puede equipar o cambiar armas desde esta pantalla También puedes personalizar armas Si tienes piezas, cualquier arma que obtengas se añadirá de manera automática a esta pantalla ¡Vale! Utilice F1 para cambiar la pantalla y seleccionar el cambio de equipo Pieza de personalización recogida daño 1 Vale, esto se da para modificar la arma Vale, correcto Tenemos nuestras armas ¿Ahora qué? Ahora contactamos con el cuartel general y les contamos lo que ocurre Deberíamos poder hacerlo desde el puente ¡Vamos! A ver dónde coño está el puente ahora A ver dónde coño está el puente ahora Vale, estamos en la habitación ¿Dónde estaba este? ¡Vamos! 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 ¡Falló! ¡Me equivoqué de tecla! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es otra habitación La habitación de... ...de las copetas Vamos a ir buscando si podamos abrir A 302 ...de las copetas ...de las copetas ...de las copetas ¡Hola! Me caja fuerte con un lector de tercero Vale, vamos a saber dónde coño Estaba la carpeta ¡Uh! Esto es diferente ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! no se muere el amigo o que ha dejado sin bala el cabrón bueno, pues estamos sin munición seguimos buscando y 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 no me digas que eso era el remolcador bueno pues sigue el suspense ya hemos acabado nuestro episodio 2 misterio doble y bueno aquí lo vamos a dejar 21% de precisión 0 muertes y tiempo de separación 19 minutos pues ya está pues aquí lo vamos a dejar este vídeo y seguiremos en el siguiente capítulo ya con nuestro episodio número 3 será nuestro capítulo número 5 y seguiremos en el próximo en el próximo vídeo si os ha gustado ya sabéis le dais al like y os suscribís bueno chavales hasta luego